DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL GIROS WALL MISION Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy Me gustaría hablar sobre una aplicación Que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid Y os quiero presentar la aplicación Que utilizo, en este caso, en iOS Pero está disponible para Android Y para iOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol Y sobre todo, predicciones y apuestas Esta aplicación Para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela De la App Store OneFootball Te la descargas, la instalas La abres, seleccionas tu equipo Y tu región Y te salen las noticias En lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy Sencillo de usar Muy intuitivo Y por supuesto Os voy a dejar el enlace de la descarga En las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo Yo soy un fanático del fútbol Del Real Madrid No puedo estar un fin de semana Sin jugar O sin ver un partido Cuando hay parones En la liga En la liga que yo sigo La española Me vuelvo loco Y OneFootball Es tu aplicación Para seguir las noticias De tus equipos O en este caso Tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar Con tu equipo Bien chicos Vamos a continuar con la historia ¿Vale? El modo historia Que me tiene bastante, bastante Fascinado Vamos a ir con la parte Número 2 La 1 ya la completamos En el primer episodio Y vamos a darle A la parte Número 2 ¿Vale? Como siempre Controlando el mando De nuestro querido compañero Que lo tenemos ahí Saiyan Mark Ha nacido una estrella En Super Dragon Ball Heroes One Mission Y bueno Esto básicamente Es rollo Dokkan Es rollo Dokkan Historia 001 Combate 002 Vamos a ir aquí Bueno Esto lo tenemos completado Esto lo tenemos completado Vale Creo que aquí sale una bola de dragón No sé por qué Estado Sale una bola de dragón Supongo que podemos conseguirla ¿No? Supongo Supongo Bien pues vamos a irnos al libro Pero tienes mucha seguridad en ti mismo Sí Me lo he pasado genial Eres super fuerte Ya volveremos a enfrentarnos Vale Suspiro Admito que me has derrotado Pero solo esta vez Te ganaré algún día Saiyan Mark Seguro Sigue soñando La próxima vez también te ganaré Eres un charlatán Bueno Ya sabemos lo fuertes que somos Vamos allá Sí Lo conseguiremos Lo sé pero Ay No sabía que podíamos hacernos daño en el juego Ostras Lo siento ¿Estás bien? Sí Tampoco te lo puse fácil Tú también estás bastante apagullado Tienes razón Con el subidón de adrenalina Ni me di cuenta Buen trabajo Ahora sí que sois un equipo Y también Habéis aprendido a usar el cambio de héroe Estáis listos para enfrentaros a la amenaza Volved al laboratorio Bien pues sé que volver al laboratorio A mí me gustaría Vale Note se ha convertido en tu oleado Me gustaría continuar la historia Tenemos la parte 1 Ojo Ojo Historia secundaria La aventura de Note desbloqueada Vale pues tenemos el capítulo 2 Nuevo capítulo desbloqueado Obviamente ¡Hola! Este es Vegetta Super Saiyan 3 Vale tenemos el capítulo 1 Que tenemos La historia secundaria La aventura de Note ¿Qué? Cartas necesarias Kefla Y Caulifla Podría estar bastante bien No Tenemos a Kale Ostras Pues la parte secundaria La vamos a hacer La vamos a hacer Pero vamos a ir con Vegetta Me da curiosidad este Vegetta Parte 1 Una alomanía Los Saiyans atacan Me causó bastante impresión Esta parte del juego Así que vamos a jugarla ¿Vale? Gracias al maestro Héroe Saiyan Mark Ahora formaba parte de un equipo de elite creado Para enfrentarse a la futura amenaza Su nombre Las Dragon Ball Heroes Saiyan Mark Juró comprometerse con el equipo Y salvar el mundo Para poner a prueba sus habilidades Note desafió a Saiyan Mark A un combate Vale La pelea fue reñida Pero Saiyan Mark Luego ganó el combate Y el respeto de Note Vale Ya hemos formado un equipo Vale Lo veo Ahí parecemos los Power Rangers Parecemos un poquito los Power Rangers Pero bueno Está bastante bien este videojuego Y a mí me gusta Que es lo importante Parte 1 Una alomanía Los Saiyans atacan Bien Pues tenemos Vale Tenemos a Krillin por ahí Vamos a luchar aquí Porque me parece luchar Bueno La zona parece despejada Vayamos a una zona En la que puedan haber alomanías Yo pensaba quedarme un poco más ahí Que si os parece bien Sí Nunca se sabe Que podemos encontrarnos Chicos ¿Habéis olvidado que venimos aquí? Créedme Sé como os sentís Pero la misión es prioritaria Sí Es verdad Lo siento maestro héroe No pensaba con claridad No pasa nada Estás en el enorme mundo De Super Dragon Ball Heroes Es normal que te emociones Además Nuestra lucha no es fácil Relajarse un poco De vez en cuando También es importante Vale Usad el cambio de héroe Para salir del mundo Del juego De acuerdo Yo no quiero Pero bueno Vaya Mirad al cielo ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? El cielo se ha llenado De nubes negras de repente No No puede ser Ojo eh Porque como allá Ahí estamos Yo hago captura de todo Cuento dos mocosos Kakarot ha abandonado la ducha Esos chicos no deben ser muy avispados Si creen que tienen alguna posibilidad Estos dos ya están aquí Eso no es bueno Nada bueno Si es demasiado pronto Si es demasiado pronto para que aparezcan Vegetta y Nappa Esta será una de las anomalías De las que hablaba el maestro Exacto Se ha desatado una cadena De acontecimientos imposibles Por todo el mundo del juego Esto es rollo Xenoverse ¿Vale? Que hay que corregir la historia Es como si la historia tuviese Se estuviera reescribiendo Esto sale en Xenoverse De aquí está sacado el Xenoverse Esperaba encontrarme con dificultades Pero tan pronto Esto no podría ir Eh maestro Esto va a peor Oh Dios Está Turles Que cara eh Y Raditz está meditando Tiene que ser una broma He venido a luchar No hacer de niñera Raditz y Turles también Se suponía que no deberían Eh no debían venir aquí jamás No sé Tarles Pero Raditz debería estar muerto Y enterrado Yo Morder el polvo Reconozco que Xenomikiano Tuvo suerte Pero no fue suficiente Para acabar conmigo Ni con su minúsculo poder Idiota Tus órdenes eran traer de vuelta a Kakarot No solo fallaste Sino que tuvieron una paliza Y volviste corriendo Con el rabo entre las piernas Y te haces llamar Saiyan Ese enclenque No estaba a la altura Vegeta Madre mía Madre mía La que se está liando Eh Se está liando Bastante eh Vamos a pasar esto Vamos a combatir Me apetece combatir Tipo de premio Bueno a ver Voy a ir conmigo Elige 7 cartas Vamos a ir con estas ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo al mono Tengo a 3 Goku Super Saiyan Blues 2 Goku Ultra Extintos Y un Gogeta Super Saiyan 4 Dispuestos a repartir leña Inflige 3000 de daño al atacar Más 3000 de potencia Al equipo cuando en él Hay un atacante Recupera el 15 de resistencia Voy por la resistencia Voy por la resistencia Zeny PS Vale vamos con Zenys Vale vamos al combate Yo creo que se puede venir algo realmente increíble Yo estoy preparado ya para hacer captura Para sacar captura de todo Porque creo que este gameplay Va a ser realmente espectacular Consejos de combate Retira los personajes Bueno Eh Algo que quería comentar Sobre la serie ¿Vale chicos? Voy a ir subiendo la serie poco a poco Y obviamente Voy a ir Saltando algunas cosas opcionales Al enemigo Al que vas a enfrentarte Va a ser distinto A cualquiera de los rivales Contra los que luchaste En los combates de cartas Que has librado hasta ahora Este combate va a ser de verdad Pero seguirá teniendo lugar En la sala de combates De Super Dragon Ball Heroes Y eso es todo Recuerda todo lo que os he aprendido Bla 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 Vale Eh Voy a saltar algunas cosas Que voy a jugar O en directo en el canal de Twitch O en el canal secundario Porque si no Se va a hacer muy pesada la historia Y tampoco quiero eso ¿Vale? Vale Vamos a ir con el mono Por aquí arriba A ver Estos Goku Ultra Instinto Los voy a guardar ¿Vale? Y estos Vegetas Van a ir aquí Creo que saldremos Antes que ellos ¿No? Si De sobra O sea De sobra Vale Vamos a ver como van las cosas Cancela la guardia del enemigo Y reduce el daño Muy bien Tu fase de ataque Pues vamos a nuestra fase de ataque Chicos No por ello lo menos importante Vamos con los Goku Vale Ojo Vale ganamos Ganamos la fase La barra es muy importante La barra es muy importante Vale Panoja Toma Bueno le hemos dado un golpe Que le hemos quitado realmente bastante Vamos con Gogeta Vale Volvemos a ganar el combate Oye me está saliendo bastante bien Además si lo acertamos todos Creo que el mono Bardock Va a meter una ulti Que va a estar bastante bien Por hecho Hablando del rey de Roma Está por ahí Vale Ganamos con victoria Sa listo O sea Ataque definitivo Ojo eh Uff Le he hecho daño eh Vale Ahora va a atacar él Vamos a intentar evitar los combos Vale Vale He ganado yo Las barras van bastante rápido Pero se pueden evitar Va bastante rápido Pero se pueden evitar las barras eh Vale Vuelvo a ganar yo Por muy poco O sea hay que controlarlo Bastante Porque si no Pueden haber problemas Y ahora yo si que saco A los ultra instintos delante Y los demás Los lanzo hacia atrás Bueno es lo que haría Es que estos están un poco fastidiados eh Voy con 6.000 Abrida activada Voy con 6.000 gente Creo que van a tener más potencia que nosotros 4.000 Pues no Pues no Pues no Pues ganamos igualmente Es que los detrás Los de detrás Los voy a dejar descansar un poquito Tu fase de ataque Ojo eh Ah Lo he hecho fatal Pero bueno Creo que el combate lo gano Creo que el combate lo gano eh Vale Es mío Creo que lo reviento ya no Vale Lo he reventado Y he hecho capturas de por medio Genial Pues bueno Como estáis viendo chicos El combate este realmente es brutal Vamos a hacer una cosa Hemos ganado con el equipo Pero Eh Prometo una cosa En cuanto Vale En cuanto lleguemos a la fase de Vegetta Super Saiyan 3 Lo enseñaré en el siguiente episodio de la historia Porque si no la historia se va a hacer muy repetitiva Muy pesada Quiero jugar todos los campos Todas las batallas Quiero jugar de todo un poquito Y creo que lo mejor es eh Poco a poco ir introduciendo cositas Y las fases finales de la historia Pues bueno Pues eh Mira objetos ganados Eh Una carta blanca Una carta Una energía de héroe 500 PS Zenis Un boleto gacha Como iba diciendo Intentaré Eh Subir este juego Pues bueno pues eh De forma más épica Pero Eh Obviamente algunas partes me las voy a saltar Porque si no es que Eh No voy a llegar Eh Nunca a completar la historia Vale Subimos al nivel 10 Nuestro personaje está al nivel 10 Con lo cual realmente es brutal Aún no lo utilizamos Vale Más camaradería Con Goku Que eso realmente Pues bueno pues es brutal La camaradería Con Goku Estamos bastante bien Y bueno sube de nivel también Nuestro personaje Secundario Que bueno que ya lo necesitaba Bueno sube al 3 Ojo eh Está subiendo al 3 Vale genial Muy bien pues eh Maldición Niños Bueno es que Quiero salir de aquí Y quiero mirar Vale Quiero mirar los Los mapas de combate Vale tenemos habilidades Tenemos bastantes cositas Vale Tenemos una línea temporal Una barrera dimensional Una que Dimensional A veces una alomanía Distorsiona la energía Y convierte en un muro Que nadie puede traspasar Para acabar con una barrera Tridimensional Hay que currárselo Para saber donde hay una barrera dimensional Tienes que visitar el origen de la distorsión Tienes que Acercarte a la distorsión Y Repararla allí mismo Debes cumplir las siguientes condiciones Para avanzar Vale Pues eh Nosotros vamos a dejarlo aquí Desafío de carga de impacto Bueno Vamos a intentar hacer esta carga de impacto A luchar Vale Una para mi Creo que le he ganado ¿No? Vale si Camaradería por 2 Esto a lo mejor es bastante importante Para utilizarlo Bien Eh Como decía chicos Tenemos varios combates por aquí Que vamos a ir luchando Pero eso En el siguiente episodio Intentaré limpiar toda esta zona Y luchar directamente Con el malo malote final De Eh Esta fase Y nada Si os ha gustado esta serie Podéis seguir dándole un buen like Suscribiros al canal Para más abriendo sobres y demás Y nos vemos en un nuevo episodio Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!